A ver Luisito Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo Dale, dale, que dale, dale Que vamos a expresar Que la gaita sea todo el año Y no solo en Navidad Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo Yo sé que al pueblo le encanta Porque se ha hecho necesario Que se cante todo el año Nuestra gaitica subiana Yo sé que al pueblo le encanta Porque se ha hecho necesario Que se cante todo el año Nuestra gaitica subiana Dale, dale, que dale, dale Que vamos a expresar Que la gaita sea todo el año Y no solo en Navidad Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo Dale, dale, que dale, dale Que vamos a expresar Que la gaita sea todo el año Y no solo en Navidad Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo Con tus versos que acribillan Reguárdanos para siempre De las voces indolentes Que a cada instante Te humillan Con tus versos que acribillan Reguárdanos para siempre De las voces indolentes Que a cada instante Te humillan Dale, dale, que dale, dale Que vamos a expresar Que la gaita sea todo el año Y no solo en Navidad Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo Dale, dale, que dale, dale Que vamos a expresar Que la gaita sea todo el año Y no solo en Navidad Dale, dale, que dale, dale Gaitero Cardenal Dale, dale, que dale Que la gaita cruce a frontera Pura y tradicional Y a través del recuerdo Y el tiempo para mi consuelo Será la eterna gaita El orgullo de mi pueblo